Cada vez que comience el video permite me invitarte a que no seas suscrito a mi canal, te suscribas en este preciso momento y actives la campanita para que Youtube te avise cuando yo subo video Una vez dicho esto, comenzamos Bienvenidos a todos ustedes a una nueva video dirección para el canal y el día de hoy vamos a reaccionar a la primera batalla de la FMS Argentina Jornada número 3, entre de toque versus sup Esto fue sorteo, básicamente, hay que contar un poco como pasó Realmente lo que hizo Misionero fue como una pequeña broma donde sacó una batalla que se había dado la jornada pasada Y después dijo, ¿saben qué? El primero que quiera pasar aquí al frente corriendo será el primero que empiece con las batallas Se paró de toque, no le dio de un calambre, está bien afortunadamente, hizo un gran sprint, yo pensé que se iba a romper, no lo sé Ahí pasó, pero simplemente sus fuerzas le dieron para llegar primero y obviamente se va a enfrentar a Sup, que es su contrincante Así que vamos a ver esta batalla, la verdad estoy muy emocionado, es una de las batallas que ya esperaba Vamos a ver si sup puede contra un viejo lobo de mar, un experimentado o el experimentado la edad le va a pesar y va a terminar cayendo Vamos a ver y vamos a comentar Por cierto, recuerden que esto es una reacción, aquí no estoy evaluando nada Aquí simplemente estoy reaccionando y me voy a basar en mis emociones Yo sé que a muchos no les gusta cómo se hace esto, pero realmente es así como yo siento más cómodo, ¿vale? A menos que haya una batalla que realmente me haya producido una gran controversia en cuanto a los puntajes Entonces ahí sí puedo hacer un análisis más a fondo y evaluar Pero aquí es más bien de reaccionar, ¿vale? Así que, pues nada, vamos a ver ¡Ready, man! ¡Suelta, suelta, 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 suelta! ¡Tiene Tucumán, hermano! ¡Vamos en 3, 2, 1! ¡Tiempo! ¡Ah! ¡Es estatura! ¡Claramente mi rival no está a mi altura! ¡Si hablamos de esto le digo de paso que si hablamos de estatura te sobrepaso! ¡De rap, no de persona! ¡Es que el de toque te detona en esta zona! ¡Sí, sí! ¡Un gran choque para esta mierda boba! ¡No jodes con esto, sos mediocre! ¡No crees a ver que el de toque evoluciona! ¡Ay! ¡Ah! ¡Saben que quiero seguir! ¡Porque estoy en esto hace años y es persistir! ¡Sí! ¡Logo vien y no se enteran! ¡Yo sigo sin rigor con record por mi carrera! ¡Uuuh! ¡Erimo todas las palabras! ¡No la dejo escapar tu mente que se abra! ¡En esto él lo va a escribir! ¡En un libro es el rigor que va a sentir! ¡Ah! ¡Todo completo! ¡Así las combino con cerveza o con vino! ¡Mientras no escribo rimas en un libro! ¡Lo mío es freestyle puro! ¡Lo que suelto en el contenido! ¡Yeah! ¡Ya! ¡Que se quiere rematar! ¡Que vas a evolucionar! ¡Hablar de mi lugar! ¡El contenido te lo dejo seco! ¡El hijo del oficial! ¡Un cerebro hueco! ¡Ja, ja, ja! ¡Buen minuto de presentación! ¡Buen minuto de presentación! ¡Buen minuto para empezar! ¡Mucha energía por parte de Toke! ¡Trae esa esencia! ¡Vamos a ver cómo lo hace su... ¡Tres, dos, uno! ¡Eh! ¿Cómo vas? Genesto la verdad Tengo arte y talento Se comparten en el sentimiento ¡Sí! ¿Qué pasó, my broda? La verdad no está a la altura Y vamos a hablar de colegio Necio, ¿querés estatura? En estas cosas que se completan Yo soy de los rappers de la calle No los rappers de tarjeta Este de los rappers de detalle No es concreta Habla de los libros Y es todo un careta Porque quiere hacer el arte Y suena entretenido Quiere ser cual? Residente Pero es divertido, este no es Calle 13, este ya no está vivo, me habla del libro de su vida, pero está vacío, y crío, sigo con mi flow, demostrando arte, comparten el renglón, para demostrar lo que pasa sobre el condado, el arca de enoje, se lleva el viejo jubilado. Sí. Vale, un minuto también bastante energético, vino de menos a más, me parece. Empezó ahí un poco flojón, pero con larga energía, creo que me gustó un poco más el easy mode de toque, ¿vale? Yo, 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 creo que les utilizó mejor las palabras, por poco. Dos, uno, tiempo. ¡Ay! 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 ¡Uh! 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 ¡Ay! se lave la boca, que tienes aliento arcano. ¿A qué? Hijo de puta, de la disputa que se necesita. Este rapero no es un marica. Esto es la nueva era, ya los nuevos no se agitan. Ya. A ver, creo que me transmitió mucho más esa fuerza de energía desde Toke. Me sorprende que siga de pie con esa edad. No es cierto, ya fuera de broma con la edad de Toke. La verdad me gustó un poco más la... Bueno, me gustó más cómo utilizo el concepto de Toke que Sub, ¿vale? Así que ya tomo otra ventaja ahí. Dos, uno, tiempo. Toco más la verdad que yo vengo y me introduzo. El de Toke rapía bien, la verdad yo los escucho. Pero este ya no es mucho, grítenle una rima al viejito del en el gusto. Ella no sabe qué es acotar. A ver, ahora es esta rima que se puede protagonizar. Habla del pasado y se delata. Antes rapeabas por amor, ahora te gusta la plata. Ok. Si gritaste, así se resgata. Esa es la manera que la bala se percata. Sí. Él se piensa que es como una bengala. Viste, no le gusta que le den con su propia bala. ¡Copo! ¡Oh! No se necesita hacerlos así. Este no me aplica si viene en el beat. La verdad en la tarima. Te gusta mi fluidez, la vas a escuchar el resto de tu vida. ¡Cambio! Otra vez, ¿no? Lo repitió, me parece. En realidad es algo que se asusta. ¿Por qué? Por la estructura. Es que la generación futura seguro se asusta. Porque es un agaper. Del gusto que rapeas, en realidad la voz te va a caber. Porque este pibe es un mocho. Su gusto nueve milímetros. Le dio el rocho de 38. De cabeza toda entera. No podés joder conmigo porque fuiste afuera. ¿Qué pasa? Que no ves la realidad. Un gusto te presento. Un campeón rival de calidad. Y de querer rematar va certero. Pensó que hoy salía primero. Pero sabe que lo asusto. Quiere quedar putero. Yo no le doy el gusto. Bueno, bueno, a terminar. Creo, creo que Azub en la primera temática como que le ganó esa adrenalina, esa energía de querer contestar. Y no lo hizo tan bien. En este segundo como que se tranquilizó. Y lo hizo bien. Y lo hizo bien. Pero aún así creo que no alcanzó al primer... A los primeros cuatro compases de The Toke. Creo que este round volvió a tomar un poco de ventaja ese The Toke, ¿vale? Y poco a poco la va acrecentando. The Toke trae mucha energía y la está canalizando bastante bien. The Toke, The Toke, The Toke, The Toke. The Toke, The Toke, The Toke, The Toke, The Toke. ¡Ah! ¡Ay! ¡Ay! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Oh! 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 ¡Ok! ¡Oh! Este round creo que me pareció bastante más parejo A Deto se le acabó creo que un poco más la energía que utilizó en el primero y segundo round Pero ahora sí trae esas dos ventajas Este pues más parejo sigue con esas dos ventajas para mí, ¿vale? Hasta ahorita va Deto por encima Sacó en las temáticas una ventajilla por ahí Entonces vamos a ver ahora que es libre Si puede morder más este sub Y poder retomar esa... Ese... Para sacar una réplica o ganar Vamos a ver cómo lo... ¡Mano arriba! ¡Uh! ¡Dos! ¡Uno! ¡Quieto! ¡Arriba la mano los que quieren que Hip Hop lo entienda! ¡Ay! ¡No los que quieren que Hip Hop inventa! ¡Ha venido la leyenda! ¡Checa, checa, checa, checa! ¡Checa, bro! ¡Chequeaste que yo te hago mierda! ¡Ay! ¡Ay! Eso no podés hacer Preparada me decís La verdad que vas a hacer Si vos sos un careta Hablas de mi papá Pero eras el que nadie se escribe una canción completa La verdad que me vas a decir Porque me parece que siempre me va a mentir Competir contra vos es un relajo ¡Ah! Googley de mi papá empezó a gustar trabajo Pero no tiene nivel Él ya no sabe qué hacer Quieres tener el estilo en la base Y yo lo sé Es el neto que la verdad no hay fe Si hablas de mucho de mi viejo Porque mierda no competís con él ¡Oh! ¡Somos un cagón de mierda! Y la verdad que así se entienda Hablas de mi viejo que es comisario va a contar Pero quién es el que encierra el culito en el marginal ¡Oh! ¡Eso no lo contás! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah! 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 Pero siento que fluyó más de lo que tiró No mordió tanto como esperaba ¡Ale arriba! Le está dando oportunidad de toque de que le conteste ¡Ale arriba! ¡Ale arriba Che! ¡Ale arriba Che! ¡Ale arriba Che! 3, 2, 1 ¡Ah, sí! ¡Oh! ¡Sí! ¡Ahí! Ay, no puedes conmigo este bodoque. El marginal no salió. No inventes ni equivoques. Porque hoy acá te trago la técnica. El texto lo va a hacer en esta mierda escénica. Le clavo una, una y otra réplica. Hoy te gano con A, hoy te gano sin réplica. Porque creo que se fue, salí maturado. No sé si la ve, aparte yo sé que le cambió. La réplica no vuelve, pero la réplica volvió. ¡Oh, oh, oh, oh! Eso es improvisación en el lugar. Saben cómo es como vivo. ¡Bacale el muestro que solo me la quivo! ¡BRAVO! ¡Estamos listos! Muy buena, muy buena. A ver, tampoco fue un minuto espectacular. Pero sí, terminó mejor por esa... Por esa ayuda, entre comillas, solamente de réplica. Pero lo hizo muy bien. Vamos a ver ahora cómo lo hace de toque en su minuto de ataque. Que en su minuto de respuesta lo hizo. Tres, dos, uno, tiempo. Perdónicio, tengo un poder intacto. Es algo, es algo nato. Es algo que con el freestyle lo relato. Otro año más quebrándome a un novato. Que se creía superior. Se cree bueno, representa el interior. Sí. En esto, yo sí lo dejo de paso. Te haces el piola, a dormir tu cumanazo. ¡Jajaja, madre! El reto fue a dormir. ¿Qué mierda va a contar? ¿O qué mierda va a decir? ¿O qué mierda va a fingir? ¿O qué mierda va a existir? Traigo puro freestyle la mierda del elixir. ¡Ay! ¡Sí! Llego a chocheto. Llego a chumete en pacho en este gueto. Aparte, lo someto. Y hablo del gueto. Al hijo del gorrata en un aprieto. ¡Oh! Apretado con su culo. Yo no lo digo y no es nulo. Le muestro la ración. Represento energizante. Y él nos manda la inscripción. Para el torneo. ¡Qué mal lo veo! En esta cuenta lo saco del recreo. Y se lo veo en esta opción. Más de todo porque yo voy a estar en la votación. ¡Jajaja! A ver. Un ataque bastante ahí, ahí. Me gustó más su respuesta. Bueno. Pero no lo hizo tan mal, ¿vale? ¡Mano arriba! ¡Vamos en tres, dos, uno! ¡Tiempo! ¡Arriba la mano que viene, muy flama! ¿Quieres pegarme, me engaña? Dame un cabezazo, la reconcha de tu hermana. Te lo escribo, es un hachazo con la bomba tucumana. ¡Uh! ¡Esta ya no representa! ¡Oh! Con su rima ya no aumenta. ¡Oh! No tenés disciplina. ¿Qué pasó, viejito? ¿Te está faltando taurina? ¡Uh! Y eso era constante. Y de arcano. Red Bull. Yo le había hablado antes. Que hable de Red Bull. No se me hace interesante. Eliminame. Deje que no lo haces con participante. ¡Uh! Y esto no suena constante, Ran La verdad te vas a malpegar Tu vida es ridícula Esto no es un marginal No vivimos una película Rapeamos todos los días Hacemos poesía Yo siempre en la calle En la puerta de la galería Demostrando que ya tenemos sintonía Y creyéndole a sus puestos Su representante argentina Este ya no tiene disciplina, my bro Pero la verdad que este no entonó De todo que sos un desastre Y se le viene el retiro Del que tanto hablaste A ver Lo está haciendo bien Sub O lo hizo bien en su minuto de respuesta Me gustó Pero aún así creo que no está alcanzando de toque Y la ventaja que ya había adquirido él Y conforme pasan los rounds De todo vamos arriba Tiene que creo que hacer algo Muy espectacular Desde mi punto de vista Sub Darle un palizón en este quinto round Casi casi noquearlo Para poder ganar creo Porque como lo veo Es de Deto esta batalla Vamos a ver el quinto round Buenas noches Tucumán Recién el de toque me dijo Que me iba a eliminar de juez Y yo me puse a pensar Y dije Ah Sub ¿Por qué no lo entendés? De toque Yo te recuerdo como esos raperos Que rompían las instrumentales Y como rapero de la nueva escuela Te voy a pedir el favor De que un contrato No te haga cambiar tus ideales Ay, ay, ay Que un contrato No me haga cambiar mis ideales Si podría estar desentado en mi casa Y sigo compitiendo Con estas bestias y animales Y que hable de mi ropa No me parece una amenaza Sobre todo si veo la suya Y es la que uso entre casa Y que me importa la marca Que usa esta rata Con bestias y animales Yo no sé si se percatan Con eso se piensa que se rescata Vamos a ver si va a estar el torito en tu vida Cuando tengas vacas flacas Mira Que me hables de vacas flacas Yo no lo dudo Más si el presidente es Macri Y tu viejo es un gorrudo Y que ibas a subir a tu papá acá Para ponerse a tu nivel Yo le voy a preguntar ¿Qué pasó con el caso del gatillo fácil en San Miguel? Y preguntarle por los desaparecidos también Por las violaciones que hay a cada día Por los robos que pasan en calles y en tren Pero de toque Esto es una batalla La verdad yo tengo cultura Y te voy a pedir que no me eches la culpa de la mierda ¿Qué hace esta dictadura? Primeramente no viviste en una dictadura No sabés lo que pasó a esa gente No seas cara dura Y aparte Este se cree un narco Si estuviéramos en la época de la dictadura Tu viejo sería el que andaría arriba del falcón Y con eso está contento Con esa mierda no me represento Te voy a ganar en este evento Tener razón Yo no viví la dictadura Soy argentino Y la llevo en los sentimientos ¿Qué mierda? Llevas en los sentimientos Sentí Toda esta verga adentro MC Si te digo Hoy lo siento Es que perdiste Por tu falta de conocimiento Es un medioque Quiere hacer bizarro Pero pierde el toque La verdad Que esto no es un enfoque ¿Qué ha pasado? Vivió que Siente mi verga en el culo A la mierda Acabaste de toque Yo no acabé de toque En ese ojete Ya acabó todo el bloque Aparte Me representa el sato Vos estás acá Por los puntos Que te dio el kartu Pero es un bobo La verdad no me incomodo Quiere ser cualca perusa Y se mete con el lobo Habla del sato Este bobo Yo también soy como el sato Porque hoy vengo contra todo Vuelta por casa perdedor Que te arrasa el mejor Sabes que el de tu desplaza Te siente ganador Dice del lobo Esta farsa perdedor Vos sos el lobo Y acá está el cazador Tiene que estar el cazador Eso te irrita Eso a vos te gusta Marica La verdad Yo tengo cosas Que concuerdan Soy el lobo Matame Total Mi alma va a quedar En la selva Escuchame No lo entiende Me dice Marica Se piensa que me ofende Esta mierda Hoy le llueve Decime Marica Estamos en el 2019 Marica Marica Y de Jure Harkor Y de toda la clica Marica 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 No es quien le gustan los hombres Marica Es quien no le aplica Marica Es quien no le aplica Se respetó solo Está con esa carica Aparte De todo no desconfía No me agita El hijo de un policía Un hijo de un policía Y tu mentalidad es sencilla Y su forma de rimar No suena tan pilla Claro que el de toque No desconfía En esta silla Si se ha pasado 10 años Usando las mismas muletillas Claro Uso las mismas muletillas Con las mismas que te acribillan ¡Oh! ¡Dese cuenta que acá no me aprovecho Háganlo bien Háganlo bien Con esa bala Ahí en el pecho Es muy tonta Es muy tonta Su rima ya no afronta Arriba la mano Pa'l viejito Buena onda Yo espero que así se esconda Quiso sacar la recortada Pero sacó la recorta Ay claro Saqué la recorta Y él sabe que sacó El CD del Porta Se quiere levantar Siendo sincero Rapea en la galería Y se cree rapero Sí Y te lo voy a hacer cabrón A esta rima Con tu última terminación Así es compañero Si traigo un disco del Porta No lo soportas Un rapper Y siempre respeta a cualquier rapero No claro Pero el Porta no es rapero Te lo tengo que explipar Que sea más sincero En esto Yo soy de lo nuevo Otro huevo enfrente Le robó de nuevo Y me toma un segundo Ok Vale Aquí ya bajó En cuanto Creo que en cuanto bajó De toque Fuertes aplausos Siento que en cuanto Bajó de toque El nivel Bueno no el nivel Sino en cuanto bajó de toque Esa energía que tenía Al principio La batalla Fue Bajando Decreciendo Creo que de toque Era lo que lo mantenía Arriba esos puntos Obviamente Terminó por arriba de sub Ya sabía que tenía que hacer Algo sub Bastante fuerte Como para tumbar A de toque No lo hizo Creo que este round También fue bastante parejo Hasta cierto punto Hasta cierto punto Creo que fue un poco mejor de toque Pero aún así Pues No 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 terminó de concretar Vale Vamos a ver la puntuación Vamos a ver quién ganó Pero para mí es de toque Vale Vamos a conocer Y el ganador Por mayoría de votos Con Seiscientos Nueve puntos De toque Era lógico Sub Con quinientos treinta Ok Una diferencia Bastante considerable La verdad es que yo creí Que había ganado de toque Pero no creí Que con tantos puntos De diferencia Lo mismo vimos en la FMS De México Donde Estaban regalando puntos Absurdamente Bastantes Bastantes Pero bueno Aquí también vemos Una gran diferencia No creí que fuera Tan grande Y tan abismal Pero Hubo gran gran diferencia Así que Pues nada Leto se la llevó bien Esta vez Lo hizo bastante Bastante Bien Empezó Super super bien Y con eso mantuvo Su ventaja Y no lo pudo alcanzar Sub Por otro lado Creo que No está dando Ese ancho Ese nivel No pudo Con la experiencia De toque No pudo saber Cómo plantarsele cara Porque siento que Todo el tiempo Durante toda la batalla De toque Marcó el ritmo Entonces No sé Sub Ha venido de menos a más Digo de más a menos Espero que en la siguiente jornada Le vaya mejor Así que Porque tiene un gran talento Solo le falta Como explotarlo ¿Vale? Así que Pues nada Si el video te gustó Si tú tienes otra opinión Pues dejármelo aquí En los comentarios Y si te gustó Pues dejar tu like Suscribirte Si no te has suscrito Activa la campanita Para que YouTube te avise Cuando yo subo un video Y también te invito A que me sigas En mis redes sociales Twitter e Instagram Que te las dejo En la parte de la descripción O han estado apareciendo Por la parte de la pantalla Y también mi canal de Twitch Por si te late el rollo De los videojuegos Una vez dicho esto Yo me despido No sin antes recordarte Que te veo en el siguiente video Con más Rap ¡Gracias! 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 ¡Gracias!